Hay pasos que uno debe seguir para tener un cabello lindo. Pero el paso más importante es usar un buen shampoo. Sedal Duo, desarrollado en el Elida Hair Institute, con una fórmula especial de provitamina B5 y más reacondicionador, que penetra en tu cabello revitalizándolo, dejándolo más suave y lleno de vida. Sedal Duo, el paso más importante para un cabello suave. Sedal Duo, el paso más importante para un cabello.